La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó el rejir de un ovío, que venía con la manada Y los cascos de un caballo, del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien educado Por eso sin su jinete, suco realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su reptil todo salvo Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Eran quinientos novios, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro, les iba a arracar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito pataleabas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los ojos en la sierra, esa balada grababa Adiós rotín, todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo, sigas errando becerros Adiós rotín, todo salvo, siempre serás el primero